Hola chicos, con esto vamos a terminar el contenido del tercer parcial. El último tema es el tema de oído y vamos a desarrollarlo el día de hoy. Con esto concluimos entonces el tercer parcial. Vamos a ver que el oído tiene tres porciones desde el punto de vista anatómico y estructural. En general tiene un componente externo que se llama oído externo. Que está formado por la oreja o el pabellón auricular. Aquí vemos el conducto auditivo externo. Y tenemos la membrana timpánica. Este sería básicamente los componentes del oído externo. Luego tenemos un oído medio que es un espacio, una cámara que también está conectada con la nasofaringe a través de la trompa de eustáquio. Y esta es una cámara que básicamente está separada del componente externo, ¿verdad? A través de la membrana timpánica. Y básicamente lo que vamos a tener adentro de esta cámara son los huesecillos. Que serían obviamente el martillo, tenemos el yunque y luego el estribo. Que son los huesecillos del oído medio. Y luego tenemos el oído interno, que es esto que vemos acá. Que es una porción interna del hueso temporal, ¿verdad? De la porción petrosa, que va a formar primero un laberinto óseo, que es este hueso que vemos acá. En el cual se va a localizar un laberinto membranoso, que es este que vemos acá. Vamos a ver que tiene dos componentes. Un componente vestibular, que va a formar las ramas nerviosas del nervio vestibular. Y luego tenemos un componente que se llama cóclea, que es el otro componente del oído interno. Que va a estar constituido por este tejido membranoso, de donde va a aparecer también otra serie de fibras. Que van a formar un componente coclear para, en conjunto con el componente vestibular o de la rama vestibular, formar el nervio vestibulo coclear. Que es el, realmente el octavo nervio craneano, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que estos son los componentes y estas son las estructuras que vamos a hablar el día de hoy. El oído, entonces, y desde el punto de vista funcional, sabemos que es el órgano de la audición, básicamente, ¿verdad? Pero también es el órgano del equilibrio, por el componente vestibular que tenemos a nivel de toda esta región vestibular del oído interno. Entonces, la oreja, ya sabemos que es parte del oído externo, está constituido por un pabellón. Desde el punto de vista anatómico, pues está cubierto por piel y tenemos varias regiones anatómicas que se diferencian, que se diferencian, pues muy bien. Por ejemplo, el hélix, el antihélix, todo esto permite, entonces, de que el oído tenga ciertas características y que forme como una especie de parabola, ¿verdad? Como una antena que ayuda a captar vibraciones del componente externo para así poder traducir todo esto a los sonidos, ¿no? Entonces, está constituido por un eje o un cartílago central, que aquí vemos más o menos la estructura de cómo está distribuido este cartílago. Aquí estaría la abertura del conducto auditivo y hacia la parte más profunda se va a formar el lóbulo de la oreja, que básicamente el lóbulo de la oreja es tejido celular subcutáneo con fibras elásticas, dermis y epidermis, ¿ok? El resto de la oreja aquí vemos que es el cartílago central, ¿verdad? Que es un cartílago elástico. Esto lo tienen que subrayar. Este cartílago elástico, pues lo vamos a ver acá, ¿no? Y aquí se mira muy bien coloreado con esta tensión de orceína que nos ayuda a recalcar las fibras elásticas, ¿no? Aquí tenemos luego el pericondrio, que es típico, ¿verdad? Que lo podemos observar en el cartílago elástico. Y luego tenemos el resto de los componentes de la oreja, que sería aquí la epidermis y luego sería la dermis. La epidermis, ustedes recuerdan que es un epitelio escamoso, estratificado, plano creatinizado, delgado. Y que en la dermis tenemos los dos componentes típicos de la dermis reticular, ¿ok? Y la dermis papilar, que se encuentra hacia acá arriba. Aunque sabemos que la dermis papilar tiene estos complejos de red de cresta que tienen tendencia a verse más aplanados y los comparamos con el resto de la piel del cuerpo. Bueno, la dermis también tiene todos los anexos cutáneos que ustedes ya conocen, pero lo que principalmente vamos a encontrar son folículos pilosos. Aunque las glándulas sebáceas también son numerosas y están relacionadas a estos folículos sebáceos. Bueno, sabemos de que aquí, esta región del cartílago, en la oreja, la vamos a conocer con el nombre de hipodermis, ¿verdad? La hipodermis. La hipodermis, vamos a decir que es muy, muy, muy pequeña, ¿verdad? Si nosotros la comparamos con el resto de la piel, ¿no? Entonces, ese básicamente sería un escáceo tejido adiposo que en algunas ocasiones ni se ve. Por ejemplo, en este corte no se puede identificar este hipodermis. Y luego tenemos el pericondrio aquí, ¿verdad? Eso es, entonces, serían los componentes de la oreja, ¿no? Luego tenemos el conducto auditivo externo, que el conducto auditivo externo es eso. Es un conducto que va a estar revestido por un epitelio. O sea, usualmente es un epitelio, pues, similar al de la piel, ¿no? Que es un epitelio escamoso estratificado plano creatinizado, que va a tener también una dermis, una dermis papilar y una dermis reticular, en la cual vamos a identificar muchos folículos pilosos, así como glándulas sebáceas, y algunas glándulas suríparas apocrinas modificadas que reciben al hombre de glándulas ceruminosas, que en este caso son las glándulas que se van a encargar de liberar el cerumen, ¿verdad? El cernin o la cera, que así lo conocen, ¿verdad? Como estos nombres. Recuerden de que esto es una secreción exocrina que se está liberando constantemente hacia la luz del conducto auditivo externo y que, de alguna u otra manera, pues, tiene que ser liberado hacia el pabellón auricular, ¿no? Los pelos aquí, pues, tienen que ser, usualmente son pelos finos, ¿verdad? Son pelos delgados, aunque sabemos de que en algunas personas mayores, pues, pueden desarrollar pelos un poco más gruesos, ¿verdad? Incluso pueden obstruir casi por completo la luz del conducto auditivo externo. En una condición que se llama hipertricosis, ¿no? La hipertricosis es eso, es demasiado pelo a nivel del conducto auditivo externo, ¿no? Bien, el cerumen, como el producto de secreción, se encarga de mantener lubricada la superficie del conducto auditivo externo, ¿verdad? Y así también ayuda a evitar de que entre cualquier objeto, así con los pelos y el cerumen en conjunto, ¿verdad? Para que no vayan a dañar hacia la parte más profunda lo que sería la membrana timpánica, ¿no? Luego tenemos la placa de cartílago, que es muy similar a la que tenemos a nivel de la oreja, que también puede estar constituida por cartílago elástico, ¿verdad? Con los componentes que ya hemos mencionado. Y, pues, aquí está la piel. Vemos los folículos pilosos, las glándulas sebáceas. Pues, aquí tenemos algunas glándulas ceruminosas, que si las vemos con mayor aumento, pues, vemos que usualmente están revestidas por un epitelio que puede ser entre cúbico simple, cilíndrico simple, que tiene estas prolongaciones hacia la superficie, que son prolongaciones que le dan ese aspecto, ¿verdad?, apocrino, que es típico de estas glándulas apocrinas. Y, pues, aquí son modificadas debido a que el producto de secreción no es propiamente un producto de secreción apocrino, como el del resto de glándulas apocrinas que hemos visto, como, por ejemplo, a nivel de la axila o de las regiones inguinales o púbicas o perianales, o que son diferentes. Entonces, este es el cerumen, no el cero, la cera, ¿verdad?, que constantemente está siendo librada hacia la luz del conducto auditivo, ¿no? Y este es el esquema de un segmento de la pared del conducto auditivo. Vemos la piel, los polícolos pilosos, glándulas sebáceas, aquí están las glándulas seruminosas, y aquí tenemos el cartílago elástico, que es el que le da el soporte, ¿no? Al fondo tenemos la membrana timpánica, que es una membrana que usualmente es traslúcida. Recuerden que esta la encontramos hacia la parte más profunda del conducto auditivo externo y representa el tabique de oclusión o de cierre del oído interno. En este caso, primero del oído medio hacia la parte más interna, ¿no? Esta, desde el punto de vista embrionario, posee tres componentes de las capas germinales, es decir, procedente de ectodermo, de mesodermo y de endodermo, ¿no? Y entonces, en base a esos tres componentes, pues se hace la diferencia desde el punto de vista histológico. Ven ustedes que aquí está la impresión de la inserción de este huesecillo, que sería el martillo, ¿no? Y esta zona de acá sería una zona que se llama zona flácida, que tiene tendencia a verse un poquito más relajada, menos tensa. Y obviamente esta región de acá se llama zona tensa, ¿verdad? O par tensa, que es una zona un poquito más estirada, por decirlo así. Y en esta zona, obviamente, es el lugar donde se va a reflejar la luz de cuando nosotros hacemos esta otoscopía, ¿verdad? Que nosotros podemos observar el oído, podemos identificar la membrana timpánica y se va a reflejar este triangulito que se llama triángulo luminoso. Esto quiere decir de que la integridad de esa membrana timpánica está adecuada, ¿no? Esta más o menos tiene un centímetro de diámetro, si lo vemos así, ¿verdad? Y se ve transparente. Incluso se logra identificar algunos otros componentes de los huesecillos que vamos a ver hacia la parte más profunda, ¿no? Desde el punto de vista histológico, ven ustedes, aquí vemos cómo se inserta el martillo. Como les decía, ¿verdad? Desde el punto de vista histológico, tiene tres componentes. La capa intermedia, que es procedente de mesodermo, que está constituida por un tejido conectivo denso, irregular, muy colagenoso, que usualmente tiene disposición de dos tipos de fibras de colágeno, unas que tienen sentido radial y otras que tienen sentido circular. Entonces, estas las vamos a ver más adelante en una micrografía. Luego tenemos una capa externa, que es la que está orientada hacia el conducto auditivo externo. Y esta, pues básicamente es una capa de epidermis sumamente delgada. Entonces, vamos a decir que es un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado. Y luego tenemos la superficie interna, que es la que está orientada hacia la cavidad timpánica. Y pues esta es una superficie mucosa, en la cual podemos identificar un revestimiento de epitelio plano simple, o puede ser epitelio cúbico simple, principalmente en las áreas de flexión, ¿no? Y aquí vemos la histología. Aquí vemos la parte del epitelio externo. Luego aquí tenemos la parte intermedia, que sería el tejido conectivo denso irregular. Y luego aquí tenemos una parte interna o mucosa, que sería la metárea mucosa, ¿no? Si la vemos más de cerca, aquí se logra identificar muy bonito la piel. Aquí vemos las fibras radiales y las fibras circulares de la membrana timpánica, que en conjunto van a constituir la membrana intermedia. Y por último tenemos la membrana mucosa, que es esta línea de células planas o células cúbicas, que podemos localizar formando esta mucosa interna de la membrana timpánica. El oído medio, entonces, pues adentro de este encontramos la cavidad timpánica, ¿no? Entonces esta cavidad timpánica la vamos a localizar más específicamente a nivel de la porción petrosa del hueso temporal, que forma una especie de hueco, en la cual vamos a identificar que, pues en ella van a estar suspendidos estos huesecillos. Entonces, del punto de vista histológico, vean que, como es una cavidad, pues va a tener una serie de revestimientos. Y estos revestimientos, pues pueden variar dependiendo de la localización. Pero en general vamos a decir que la cavidad timpánica está revestida por un epitelio plano simple, ¿ok? Pero puede ser variable principalmente hacia la región anterior, cerca de donde se abre la tuba de eustaquio. En esta región podemos identificar que el epitelio plano cambia y se convierte en un epitelio pseudoestratificado cilíndrico auxiliado con células calisiformes que ayudan a mantener lubricado este conducto de eustaquio. Entonces, esta región, pues como les digo, es variable. La lámina propia casi siempre es un tejido conectivo denso y regular que va a estar siempre en contacto con este periósteo. Y pues es aquí donde vamos a identificar que esta lámina propia forma esta especie de revestimiento mucoperióstico, ¿no? Esta lámina propia es muy, muy delgada, a excepción de la región anterior cerca de donde está la abertura de la trompa de eustaquio, en la cual vamos a identificar que inclusive en esta lámina propia pueden identificarse glándulas, ¿no? Están glándulas mucosas y algunos elementos linfoides, ¿no? Al resto de la estructura externa de esta caída timpánica es un hueso, aquí lo vemos muy bien, ¿verdad? Es un hueso esponjoso, ¿verdad? Y perdón, es un hueso compacto que posteriormente está rodeado por un hueso esponjoso. Y aquí vemos esta región de acá estaría revestida por un epitelio pseudoestratificado. Aquí vemos la tuba de eustaquio, ¿verdad? Y luego vemos que el contenido de este oído medio, pues básicamente son estas estructuras que vamos a ir mencionando. El primero es el martillo, que, bueno, va a estar suspendido a través de una serie de ligamentos estabilizadores de los huesecillos del oído medio. Luego tenemos el yunque y luego tenemos, obviamente, el estribo, ¿no? Vamos a ver de qué podemos identificar también dos tipos de músculos. Se hablan del músculo tensor del timpán, ¿ok? Y también hablamos del músculo del estribo, ¿verdad? Que estos dos músculos, pues son importantes porque ayudan a modular las vibraciones de la membrana timpánica y del movimiento de estos huesecillos al momento de, obviamente, de la contracción o relajación de estos músculos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función básica de estos, de estas estructuras? Ya sea de la membrana timpánica y de los huesecillos. Pues, bueno, la función en general de la membrana timpánica es detectar las vibraciones que son procedentes del medio externo a través del conducto auditivo externo. Una vez estas vibraciones son detectadas por esta membrana timpánica, estas vibraciones son transferidas a los huesecillos. La función de los huesecillos es, básicamente, amplificar estas vibraciones y, posteriormente, transmitirlas al oído interno. ¿Verdad? Que sería la tercera porción más profunda del oído. Entonces, este oído interno, ¿verdad? Vamos a ver que está siempre a nivel de la porción petrosa del temporal. Va a estar constituido por un laberinto óseo. ¿Ok? Y este laberinto óseo va a tener un líquido en general que va a ser conocido con el nombre de perilinfa. Adentro de este laberinto óseo, aparte del perilinfa, va a haber un laberinto que se llama laberinto membranoso. Este laberinto membranoso, adentro de su laberinto membranoso, va a haber un líquido diferente al perilinfa, que es conocido con el nombre de endolinfa. ¿Ok? Entonces, estas son dos diferencias que hay que tener muy claros, ¿no? Y un esquema más adelante se lo voy a gentrificar. Entonces, aparte de tener estos dos componentes, membranoso y óseo, vamos a ver que ambos tienen dos porciones, ¿no? Una porción que se llama porción auditiva, que es el lugar donde encontramos el conducto coclear, o en general la cóclea, que ya dijimos que a partir de la cóclea es donde va a aparecer la porción coclear, del nervio vestíbulo coclear, y obviamente tenemos el siguiente componente, que es el sistema vestibular, que este sistema vestibular, a su vez, va a ver que va a estar integrado por varios componentes. Uno de ellos son los sacos, ¿verdad? Que serían el utrículo y el saco, que estos son conocidos con el nombre de órganos otolíticos. Y el segundo componente, que serían los conductos semicirculares, ¿no? Los conductos semicirculares son tres, y son principalmente el superior, el lateral y el posterior. Entonces, en algunas ocasiones, el superior es conocido con el nombre de anterior, para que no vayamos a confundir esto, porque en algunos libros, pues, para ellos existe el conducto semicircular anterior, posterior y lateral, ¿verdad? Entonces, esto es variable, pero quiero que lo manejemos así, ¿verdad? Como superior, lateral y posterior. Vean ustedes de qué son tres, y de cada uno de ellos solamente existe uno, no existe el complemento. Por ejemplo, si existe el superior, no existe el inferior. Si existe lateral, no existe el medial. Y si existe el posterior, no existe el anterior, ¿ok? Esto, así quiero que lo recuerden, ¿verdad? Para que no lo vayan a confundir, y yo les voy a ir explicando algunas de estas estructuras. Entonces, bueno, estos son originados a nivel del utrículo, ¿verdad? Que es uno de los componentes de estos órganos otolíticos. Y aquí lo vemos, pues, más claro. Aquí está, por ejemplo, la cóclea. Vean ustedes que la cóclea, si nosotros vemos el oído, el componente del laberinto membranoso, pues, vamos a ver que son estos, ¿verdad? Principalmente los conductivos semicirculares, en el cual aquí está el superior, aquí está el posterior, y aquí está el lateral, ¿verdad? Que también lo llaman horizontal, ¿no? Cerca de este que es el utrículo, pues, se informan unas especies de dilafaciones que reciben el nombre de ampollas. Estas ampollas, a su vez, tienen una modificación de esta membrana, ¿verdad? Este laberinto membranoso, donde se van a formar algunas estructuras que reciben el nombre de crestas ampolares, ¿no? Y bueno, estas crestas ampolares, y en general, estas ampollas, de estos conductos semicirculares, ayudan mucho a la detección de los movimientos a nivel de, por ejemplo, movimientos horizontales, movimientos verticales, que más adelante les voy a explicar, ¿no? Pero también existen los otros componentes, que en este caso hablamos de los órganos otolíticos, que son estos sacos, por ejemplo, el utrículo, luego tenemos el saco. Ambos también tienen estructuras que tienen funciones de detección sensitiva de estos movimientos, ¿verdad? O de orientación de cómo estamos nosotros en base a movimientos verticales y horizontales a través de unas estructuras sensitivas que reciben el nombre de máculas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la mácula del utrículo, y aquí tenemos la mácula del saco, ¿no? Entonces, estas son muy, muy importantes. Y estos serían, básicamente, los componentes del laberinto membranoso cuando hablamos del sistema vestibular, ¿no? Y obviamente, el sistema, pues, coclear o auditivo, propiamente dicho, tenemos, básicamente, la cóclea, que es una, prácticamente una, un enrollado, por decirlo así, ¿verdad? O un espiralado, ¿verdad? De este conducto membranoso, en el cual se va a identificar, más adelante vamos a hablar de esto, que se llama órgano de corti, ¿no? El órgano de corti es el lugar donde específicamente se van a detectar estas vibraciones amplificadas que se van a traducir como impulsos nerviosos en base a las funciones del oído, ¿no? Esto, pues, vamos a ir conociéndolo más adelante. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Vemos el vestíbulo, ¿verdad? El vestíbulo, que básicamente es aquí donde se abre el utrículo, ¿verdad? Y el sáculo. Luego tenemos el laberinto, en general, ¿verdad? El laberinto membranoso, donde se encuentran los conductos semicirculares. Aquí están las ampollas. Aquí vean ustedes de qué. Aquí se mira muy, muy bonito la diferencia entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Tienen que entender muy, muy claramente de que el laberinto óseo contiene como una especie de réplica de lo que es el laberinto membranoso. Aquí lo vemos adentro, ¿no? Entonces, lo que está representado como esta coloración, como café claro, sería el laberinto óseo. Y aquí hay un espacio que se llama espacio perilinfático que va a estar lleno de perilinfra. Y luego tenemos acá adentro esto que está acá, que sería el segmento membranoso, el laberinto membranoso, que va a estar lleno de endolinfa, ¿no? La endolinfa, entonces, es el líquido que se va a estar movilizando adentro de todo este sistema membranoso, ¿no? Entonces, esto tienen que entender bien, ¿verdad? Aquí tenemos, entonces, los tres conductos semicirculares, ¿no? Recuerden de que cerca de donde se originan estos conductos semicirculares a nivel del utrículo se van a formar estas dilataciones que son las ampollas, ¿no? Donde tenemos las crestas ampollares. Estas crestas ampollares, recuerden, que tienen células especializadas para detectar movimientos. Y bueno, el sáculo que posteriormente se comunica con este laberinto membranoso de la cople a través de un conducto, ¿verdad? Que es un conducto que recibe el nombre de conducto coclear, ¿no? Conducto coclear que a su vez está conectado con la ventana oval, que aquí la vemos, perdón, con la ventana redonda, ¿no? Que aquí la vemos, ¿verdad? Cerca de este que es el conducto coclear. Y bueno, vemos de que luego la coclea, que se va a continuar con este laberinto membranoso de la coclea, va a girar más o menos unas dos veces y media, ¿verdad? A través de un eje central, que es una columna de hueso, que más o menos estaría en esta región de acá. Recuerden que es una columna central, es como una, como un asta que levanta la cárpa, bueno, por ejemplo, como un mástil, algo así, ¿verdad? Este mástil que, sobre el cual gira este, este, este laberinto membranoso recibe el nombre de modiolo, ¿ok? El modiolo, entonces, es esta columna central que está constituida por hueso, ¿ok? Es un hueso un tanto irregular, pero es un hueso compacto. Este hueso compacto, a su vez, tiene entremezclado entre sus células, ¿verdad? Entre su matriz, fibras del nervio, incluso puede llegar a formar el ganglio, que se llama ganglio espiral. Entonces, este modiolo, ¿verdad? Es el eje central, o es el mástil, o decirlo así, de el, de la coclea, ¿no? Entonces, cuando nosotros cortamos uno de los segmentos de este oído interno, nosotros podemos identificar que se observan varios compartimientos que van a estar siendo separados siempre por estructuras membranosas en la cual se van a identificar tres compartimientos, ¿no? Los dos compartimientos externos, ¿verdad? Que son estos que se ven aquí azules, van a estar básicamente llenos de líquido perilinfático y un compartimiento interno, que es este que vemos acá, que va a estar lleno de líquido endolinfático. Y aquí vemos la histología. Este básicamente es la estructura vestibular en la cual identificamos, por ejemplo, el vestíbulo, más o menos acá. Aquí empezamos a ver el fáculo. Aquí vemos un poquito, bueno, aquí se delimita más o menos dónde está la ventana redonda, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí vemos las ámpulas. Ok, este es un esquema histológico, ¿verdad? Solo para que veamos cómo se verían estas estructuras. Esto que está acá sería el laberinto óseo y esto que está acá sería el laberinto membranoso. Son estructuras sumamente delgadas, por eso membranosos son membranas sumamente delgadas. Y aquí se va identificando esta que sería una cresta ampular, ¿no? Y aquí vemos algunos grupos de neuronas formando lo que es el de angio vestibular, ¿verdad? Que pues sería básicamente una estructura que está recogiendo esta información sensitiva de estos órganos, ¿no? Bueno, aquí en este cálculo se puede identificar la mácula del cálculo, que es este grupo de células, que si lo vemos más de cerca tienen características específicas, ¿no? Acá hay una diferencia entre el endolinfa y el peridinfa. Recuerden que el peridinfa se encuentra entre el laberinto membranoso y las paredes del hueso. El hueso en general, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista químico, vamos a decir que tiene mucho sodio y tiene poco potasio. Aquí es poco potasio, ¿no? Entonces, al tener mucho sodio, pues es un líquido muy hidratado y va a ser muy diferente, ¿verdad? Vamos a ver que es muy parecido a la osmolaridad de la sangre, ¿verdad? Y, obviamente, a la osmolaridad que encontramos en la matriz extracelular, ¿no? Esto es muy parecido. En el caso, el endolinfa es muy diferente al peridinfa y es muy parecido al líquido intracelular. ¿Por qué? Porque tiene altas concentraciones de potasio, incluso es mayor que el de la célula, y bajas concentraciones de sodio, ¿no? Y este lo encontramos específicamente adentro del laberinto membranoso. Entonces, este líquido endolinfático básicamente es producido por la estría vascular, así como por otros componentes membranosos del utrículo y del sáculo. Y aquí vemos más o menos cómo esta estructura, pues, va a circular, ¿no? Entonces, los conductillos originados aquí a nivel del utrículo y el sáculo van a confluir aquí más o menos para formar algo que se llama conducto endolinfático. El conducto endolinfático posteriormente va a drenar hacia esta región dilatada que recibe el nombre de saco endolinfático, que ésta se encuentra específicamente en el medio del espacio subdural en el encérfalo. Y luego existe otra estructura que se llama conducto de reineis, ¿verdad? El conducto de reineis conecta básicamente, aquí vemos, el sáculo con la porción inicial de lo que sería la cóclea, ¿no? En lo que vamos a ver más adelante que se conoce con el nombre de rampa media, ¿ok? Entonces, este conducto de reineis, ¿verdad? Que sería el conducto coclear, ¿verdad? Este conducto coclear posteriormente va a formar esta rampa media, ¿verdad? Que esta rampa media va a empezar a girar por todo, por toda esta cóclea, ¿no? Y luego tenemos otro conducto que recibe el nombre de conducto perininfático, que éste va a extenderse desde el espacio vestibular, ¿verdad? Y obviamente va a salir a través de todas las estructuras óseas y posteriormente va a venir a drenar hacia el espacio subaracnoideo, ¿verdad? Y por aquí se puede drenar este líquido, ¿verdad? Principalmente si estamos hablando de líquido perininfático, ¿no? Entonces, el perininfar, ¿verdad? Que es un líquido que tiene una composición muy similar al líquido cefalorraquídeo, pues en este caso va a poder salir, ¿verdad? A través del conducto perininfático. Y éste pues va a estar sintetizado siempre por estructuras membranosas y por inclusive células que revisten el hueso, ¿no? Entonces, los órganos vestibulares serían estas estructuras que estamos viendo a este nivel, ¿no? Entonces vemos que está el utrículo, que es una dilatación la más grande. Luego tenemos el saculo, ¿verdad? Que es otra estructura de aspecto sacular que entre ellas están conectadas a través de dos conductos saculares que posteriormente ya dijimos que se unían para formar obviamente el conducto endolinfático. Eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Y aquí vemos que el utrículo, obviamente, de éste depende la formación de los conductos o de los canales semicirculares. Aquí tenemos el lateral. Aquí está lo que les decía, ¿verdad? Que este es anterior, pero realmente este sería el superior y este sería el posterior, ¿no? Y aquí tenemos las dilataciones que serían las ámpulas donde encontramos las crestas ampulares, ¿no? Entonces, bueno, los conductos semicirculares responden a los movimientos que hace la cabeza durante la rotación, ¿no? La rotación, ¿verdad? Ya sea por aceleración, dependiendo el movimiento hacia donde se está haciendo, ¿verdad? Puede ser movimientos angulados. Por eso es que tenemos los tres diferentes niveles, ¿verdad? El posterior, el superior, ¿ok? Y el lateral, ¿no? Entonces, aquí en estas tenemos las células sensitivas que van a detectar los movimientos de líquido que está dentro del canal membranoso, que dijimos que era el endolinfa, ¿ok? Y que estas células van a percibir el movimiento del endolinfa y lo van a transportar a la porción vestibular del nervio vestíbulo coclear, obviamente, ¿verdad? Para que esto sea interpretado a nivel del sistema nervioso y así, obviamente, pues se pueda o se entienda, ¿verdad? Cuáles son los movimientos que este cerebro, perdón, que esta cabeza en general está haciendo. Bueno, la arteria del laberinto, que es una rama de la arteria cerebrolosantero inferior, es la que se encarga de aportar la irrigación a toda esta región, ¿verdad? del sistema laberinto, ¿verdad? de, principalmente a nivel de los conductos semicirculares, ¿verdad? Y reciben una arteria que se llama arteria estilomastoidea, que es la principal afluente, ¿verdad? de, eh, de estas regiones semicirculares. Bueno, estos conductos semicirculares se encuentran adentro del laberinto óseo y se conectan directamente al utrículo. Ya sabemos de que tienen estas dilataciones, que tienen las ámpulas, y estas ámpulas a su vez tienen las crestas ampulares. Las crestas ampulares tienen entonces el epitelio sensitivo que va a estar cubierto por una masa gelatinosa que se llama cúpula, ¿ok? Esta masa gelatinosa es sumamente importante porque, eh, ayuda a detectar los movimientos a nivel del peridinfa. Entonces, es aquí donde principalmente se da, eh, el movimiento, ¿verdad? Para que las células sensitivas puedan detectar estas, este, el movimiento de este endolinfa, ¿no? Entonces, bueno, el epitelio sensitivo de estos conductos semicirculares, específicamente de las ampollas, consta de dos tipos de células. Hay unas células que se llaman células pilosas, que son las principales células encargadas de la detección de estos movimientos, y las células que sostienen, que básicamente se encargan de sostener a las células pilosas, ¿no? Y aquí lo vemos. Esta sería entonces una cresta ampular. Aquí entonces identificaríamos el epitelio, que se mira muy, muy claro, ¿verdad? En el cual identificamos dos tipos de células, ¿no? Las que tienen los pelitos, que son estas que se, que se van acá, hacia arriba, ¿verdad? Estos serían los pelitos que se meten a la cúpula, que tiene forma más o menos como de, más o menos tiene una forma como de, de pirámide, ¿verdad? Por eso se llama cúpula, ¿ok? O, o forma de cono más o menos, ¿verdad? Esta es una masa gelatinosa que se caracteriza porque únicamente tiene glucoproteínos sin presencia de cristales de calcio. Y ya les voy a decir por qué, porque existen otros lugares que tienen cristales de calcio, principalmente a nivel de las, de las máculas, ¿no? Pero aquí no. Entonces, y luego aquí vemos que estas cúpulas están en relación al endolinfa, que es este líquido que está acá. Entonces, y aquí estarían las células pilosas, que son estas de acá, y las células que no tienen pelos y que están sosteniendo a las células pilosas, que serían las rosadas más pármicas, que serían las células de sostén. Las células pilosas están en contacto con fibras nerviosas para formar, obviamente, las ramas del nervio vestibular. Y bueno, aquí observamos, por ejemplo, bueno, aquí básicamente se observan algunas crestas ampollares, ¿verdad? Aquí se logra identificar el utrículo y el sáculo. Aquí más o menos se van identificando algunas crestas ampollares que a medida nos vamos acercando se pueden ver. Y aquí se mira muy bonita una cresta ampollar, en este caso de uno de los conductos del superior. Vean ustedes, aquí viene el epitelio y aquí más o menos se observa un poquito de esta cúpula, no igual acá, ahora aquí vemos un poquito de la cúpula. Aquí se mira más de cerca, aquí está el epitelio, si nosotros vemos más de cerca identificamos los pelitos aquí de las células pilosas, aquí hay un montón de fibras nerviosas, aquí vemos, todo este sería el componente membranoso, ¿verdad? del laberinto membranoso. Y aquí está la cresta ampollaria y vean ustedes cómo se relaciona una con la otra. Y aquí está más de cerca, Aquí está el neuroepitelio, el epitelio neurosensitivo, acá vemos células de soporte, vamos a ver algunas características de ellas, aquí está la cúpula, ¿verdad? Que dijimos que eran glucoproteínas, aquí están los pelos, ¿ok? Los pelos de estas células. Y obviamente aquí vienen algunas fibras nerviosas con otros componentes del tejido conectivo, ¿verdad? Que no vamos a profundizar en esta clase. Entonces, estas ampollas de estos conductos semicirculares pues van a tener estas siguientes características, ¿no? Ya dijimos las células pues van a ser células sensitivas y vamos a conocerlas con el nombre de células pilosas. Las células pilosas que son diferentes a las células de sostén, pues estas las vamos a clasificar en dos tipos, ¿no? Las células pilosas de tipo 1 y las células pilosas de tipo 2. Las células pilosas de tipo 1 predominan en regiones de los bordes de la cresta, mientras que las tipo 2 lo hacen hacia las regiones más basales. Bien, entonces, estas células pilosas se caracterizan porque en su superficie apical tienen una serie de modificaciones de membrana en las cuales las más importantes se llaman estereocilios y los famosos sinocilios. Los sinocilios son unas estructuras muy similares a los cilios, pero no tienen cuerpos basales, ¿ok? Y al no tener cuerpos basales, pues estos pueden modificar su longitud dependiendo de los movimientos que se puedan realizar a través del componente externo. Y ese es uno de los principales mecanismos por los cuales el movimiento de esta de esta cúpula de esta cúpula ampular pues va a determinar el desarrollo vamos a decirlo así de una respuesta sináptica. Más adelante lo voy a explicar. Bueno, entonces el cambio de posición que tenemos a nivel de estas cúpulas pues va a ser detectado a través de estas células sensitivas, de estas células pilosas y van a ser llevados posteriormente al nervio. Entonces aquí tenemos las células pilosas. Estas células pilosas nosotros ya sabemos de que pueden llegar a tener entre 60 a 100 esterosidios. ¿Ok? Los esterosidios recuerden que son esas modificaciones de membrana que están formadas por ejes de microfilamentos que son a base de actina fibrilar y que van a estar entrelazados por fibrina. Esta fibrina recuerden que es una proteína de ampliaje que se encarga de unir a estos esterosidios. Y hacia su parte más profunda ven ustedes que los esterosidios se unen a una placa reticular o a una red de actina que es parte de la corteza de la célula y a su vez estos esterosidios tienen una especie de adelgazamiento a nivel de la placa cortical ¿verdad? Cerca de la membrana cerca de donde se insertan que permiten que cuando estas células se muevan se muevan a este punto en este nivel no se muevan desde más arriba ¿verdad? Sino de que puedan hacer movimientos desde la región más basal. Bien, entonces se encuentran estos esterosidios ¿ok? Y se encuentra otra estructura que es un sinosilio. El sinosilio es una estructura única y usualmente es la estructura más larga que se va a encontrar en contacto con el esterosidio ¿verdad? En conjunto estas estructuras reciben el nombre de filocidades Las filocidades entonces se van a estar moviendo junto a la cúpula ¿verdad? Que en este caso está localizada a nivel de las ampollas ¿no? Entonces cuando hay movimientos de la cúpula hacia un lado van a hacer de que el sinosilio al no tener un cuerpo basal a este nivel se vaya a introducir y permita la apertura de algunos canales que se llaman canales mecanotransductores ¿verdad? O mecanocanales que permiten la entrada de líquido procedente del endolinfo y así entonces pues se desencadenan respuestas sinápticas ¿no? Entonces les decía de que existen dos tipos de células pilosas estas células pilosas pues aquí las vamos a localizar las vamos a ver muy bien las células pilosas tipo 1 y las células pilosas tipo 2 así como las vamos a ver acá también las vamos a ver a nivel de las máculas ¿ok? Estas células pues bueno vamos a ver de que las células pilosas tipo 1 usualmente tienen una forma redondeada hacia la parte más inferior aquí la vemos la observamos ¿verdad? Esta región como más redondeada permite de que tengan una o que se encuentran un poquito más elevados ¿verdad? en relación a las a las células pilosas tipo 2 ¿ok? Estas tienen usualmente retículo endoplasmico ¿verdad? rugoso pero no es tan prominente en algunas ocasiones es nada más presente está ahí ¿verdad? Tiene muchas vesículas que usualmente son vesículas pequeñas las mitocondrias llaman la atención que casi siempre están orientadas hacia la parte media o hacia la parte más superior ¿no? Y bueno eh el núcleo casi siempre pues va a ser un núcleo que tiene tendencia a estar hacia la parte central o hacia la parte más baja vean ustedes de que la parte más profunda de la célula va a estar revestida por decirlo así por una capa fina procedente de el nervio aferente que va a formar una especie de cáliz un cáliz recuerden que son como esas copas ¿verdad? y esas copas entonces se van a encargar de revestir toda la parte inferolateral de estas células pilosas tipo 1 diferente a las células pilosas tipo 2 que tienen la misma estructura apical pero las células tienen tendencia a verse un poquito más cilíndrica hay mayor cantidad de aparatos de Golgi hay mayor cantidad de vesículas ¿verdad? y ven ustedes de que las mitocondrias tienen tendencia a localizarse mayormente hacia la parte más basal ¿no? hacia la parte más profunda entonces la inervación de estas células usualmente se caracteriza porque tienen muchas fibras aferentes estas fibras aferentes tienen como varios bucles o varias terminaciones que obviamente perforan las membranas basales de las células sustentaculares y pueden haber también algunas fibras nerviosas eferentes para cada una de las células entonces como les digo estas básicamente son algunas diferencias entre las células pilosas tipo 1 y células pilosas tipo 2 aquí vemos las células de sostén las células de sostén básicamente son células que van de cilíndricas bajas a cilíndricas altas y que casi siempre tienen una red terminal densa que se encarga de hacer el soporte pical tiene algunas microveosidades que se ven aquí un poquito cortas y tienen muchos gránulos aparatos de Golgi y en algunas ocasiones se ha visto relacionada a la producción de endolinfa ahí vemos la pilosa tipo 1 y la pilosa tipo 2 y bueno aquí vemos cómo se van organizando estos estereocilios y por último acá arriba estaría el sinocilio vean que van desde más cortito hasta más largo más o menos es esta la distribución y pues se miran muy bonitas por microscopía electrónica de transmisión aquí vemos algunas microveosidades de las células de sostén y aquí está el nervio en forma de cálix y aquí vemos las otras terminaciones de las tipo 2 y bueno aquí es lo que les mencionaba que estas células están unidas a través de unas especies de uniones que son proteínas de uniones que más o menos vienen siendo uniones interciliarias de caderinas que estas se encargan básicamente de mantener a los estereocilios fijados entre ellos y tenemos los canales MET que estos canales son canales mecanoeléctricos que son transductores que tienen abundantes canales de cationes y de proteínas pero las principales canales que se introducen son procedentes del endolinfo obviamente y que ayudan a generar la despolarización y vean ustedes de que también se mantienen adheridos al sinocilio aquí vemos el sinocilio que no tiene un cuerpo basal y que al moverse todas estas estructuras junto a la cúpula hace que se introduzca de que permite el movimiento y a mayor movimiento mayor apertura de los mecanoeléctricos de adductores para la entrada de mayor cantidad de adicaciones ahora bien cuál es la diferencia de las máculas recuerden que las máculas las encontramos en el utrículo y en el sáculo y estas nos ayudan a detectar básicamente movimientos que son horizontales en el caso del utrículo y verticales a nivel del sáculo y básicamente diferencias es que la membrana que se encuentra unida hacia los pelitos de estas células sensitivas ya no es una cúpula sino que aquí ya va a recibir el nombre de algo que se llama membrana otolítica la membrana otolítica también está constituida por un material gelatinoso que tiene muchas glucoproteínas pero abundan pero aparte de tener glucoproteínas tiene estas estructuras que se llaman otolitos los otolitos son cristales de carbonato de calcio también refieren el nombre de otoconias y las encontramos específicamente a nivel de las máculas no están en ninguna otra región luego tenemos células pilosas tipo 1 y tipo 2 similar a como las que observamos en las ampollas así como células de sostén son muy similares a las de las máculas aquí vemos el epitelio sensitivo y aquí podemos identificar la membrana otolítica estos son los componentes de vamos a decirlo así del laberinto membranoso igual acá aquí podemos identificar células neuroepiteliales que son estas de acá y estas de acá que serían células de sostén o células de soporte y aquí se logran identificar algunos otolitos que son específicos de las máculas entonces bueno ven ustedes que cuando hablamos de que estas de que el movimiento de estas de estos pelos por decirlo así pues puede causar despolarización o hiperpolarización de las de las células entonces esto depende mucho de la placa cuticular que se encuentra abajo de los estereocilis ¿no? esta se encarga de que la ausencia del cuerpo va a de bueno les decía que sin embargo el sinocilio que es una estructura muy similar al cilio ¿verdad? no tiene un cuerpo basado hacia la parte más profunda entonces al ocurrir el movimiento de todos estos pelos o de todos estos estereocilios pues van a permitir de que el sinocilio se introduzca hacia la parte interna de la célula ¿verdad? dependiendo del desplazamiento entonces cuando el desplazamiento ven ustedes hace que se introduzca hace que se introduzca bien entonces les mencionaba de que cuando todos estos pelos se mueven hacia la dirección o hacia donde se localiza el sinocilio entonces esto va a permitir que exista la despolarización o la excitación de las fibras nerviosas para que entonces envíen la información y lo contrario va a ocurrir cuando hablamos de que los estereocilios se van a alejar ¿verdad? ven ustedes como se estira sale el sinocilio ¿verdad? entonces esto va a causar una especie de hiperpolarización entonces de esta manera ¿verdad? se va a dar un estímulo inhibitorio a nivel de estas células sensitivas ¿verdad? entonces así es como ocurre el proceso de excitación y de inhibición y aquí lo vemos ¿verdad? entonces cuando tenemos el movimiento activador entonces permite la entrada del potasio hacia dentro de la célula entonces esto causa una especie de despolarización ¿verdad? crea una serie de cambios intracelulares que no vamos a en este caso no vamos a profundizar pero si quiero que sepan ¿verdad? de que estos canales estos canales dependientes de movimiento ¿verdad? o mecano canales se abren para permitir la entrada del potasio del endolinfa recuerden que el endolinfa tiene grandes cantidades de potasio entonces estos entonces permiten la entrada para que exista la despolarización de la célula y que obviamente se dé la liberación de los bucles de estas vesículas sinápticas que llevan información hacia el axón aferente y en el caso de la función inhibitoria lo hace cuando los pelos o los estereocilios se alejan del sinusilio de esta manera se cierran los canales mecánicos evitan la entrada del potasio entonces se da una especie de hiperpolarización a nivel de la célula entonces no se da una respuesta a nivel de este axón aferente el órgano otolítico entonces son estas estructuras que ya sabemos que tiene esta membrana que es la membrana otolítica que es donde están los otolitos que reemplaza básicamente lo que ya vimos y aquí vemos la histología esta sería la membrana otolítica y aquí estarían las fibras las fibras nerviosas luego tenemos que existe un tejido conectivo que es sumamente laxo muy nervioso que tiene muchas células muy inervado y luego tenemos aquí el tejido óseo del abelinto óseo vean ustedes de que es importante que sepamos de que dependiendo de donde encontramos una estructura que se llama estriola que básicamente es la región media por decirlo así entre estas células vean de que por ejemplo si los cilios en el caso del sáculo por ejemplo si los sinocilios se van a identificar específicamente a nivel de los grupos opuestos es decir van a estar alejados hacia lo que es la estriola central y en el caso del utrículo pues los sinocilios van a estar localizados frente o cercanos hacia esta estriola central que es como esa área que nos ayudó a dividir o a separar la región media de la disposición de esta célula bueno la cóclea ya sabemos que es un conducto contorneado que se localiza adentro de otra estructura ósea que en este caso es el laberinto óseo verdad y adentro tenemos esta estructura membranosa que es sumamente enrollada ya dijimos que da aproximadamente dos giros y medio que tiene una longitud aproximadamente de 34 milímetros que tiene una base que es la que está orientada hacia la parte más externa del hueso verdad de donde va a salir posteriormente el nervio la porción coclear del nervio vestíbulo coclear y un vértice que es el que se encuentra orientado hacia la punta verdad de donde está la porción del helicotrema vean ustedes de que tiene tres cámaras específicas una cámara intramembranosa que es esta de acá que pues en general forman una especie de espiral nuestra cámara interna que vemos a este nivel recibe el nombre de rampa media o conducto coclear este conducto coclear es procedente directamente del conducto de Reinerins que viene desde obviamente de de la conexión que dijimos que había con el sáculo luego tenemos otra rampa que sería la rampa que se encuentra en la parte superior que esta recibe el nombre de rampa espibular ok y luego tenemos una tercera rampa que sería la que está hacia la parte basal que se llama rampa timpánica entonces estas dos rampas ya sea la timpánica y la vestibular van a contener perilinfa ok perilinfa y la rampa coclear o la rampa media va a estar obviamente conteniendo el endolimfa ok y en esta es donde vamos a identificar también esta estructura que encontramos a este nivel que recibe el nombre de órgano de corte órgano de corte el órgano de corte es el lugar donde vamos a encontrar células especializadas verdad que son células pilosas también que van a estar en contacto con las fibras nerviosas obviamente del nervio que va a formar el nervio coclear entonces vean ustedes de que este conducto coclear que es sumamente importante porque es aquí donde tenemos el endolinfa y tenemos a las células pilosas es el lugar donde va a haber altas concentraciones de potasio que también ayuda a generar estímulos excitadores en este caso cuando hay movimiento de una membrana que vamos a ver más adelante que tiene características diferentes a las que hemos mencionado aquí lo vemos más de cerca aquí da un giro dos giros y la mitad de otro y cuando lo vemos específicamente aquí vemos la rampa media la rampa vestibular o la rampa aquí podemos identificarla muy bien también lo llaman escalas así como lo muestro aquí en el esquema la escama vestibular la escala timpánica serían dos nombres alternativos y esta también recibiría el nombre de escala media es una variación de los nombres y también el órgano de corte recibe el nombre de órgano espiral órgano espiral son nombres alternativos y aquí vamos observando ya en qué consiste este órgano espiral o órgano de corte ya vamos a ir entendiendo mejor esta medida vayamos profundizando en el tema aquí vemos la histología vemos el hueso del laberinto óseo y todo esto de acá estas membranitas serían el laberinto membranoso aquí tenemos la región central donde dijimos que estaba el modiolo la que es el eje central o el pabellón de esta de esta coclea y bueno aquí tenemos el resto de estructuras ya esto no lo vamos a mencionar el nutriculo vemos algunas crestas ampulares los conductos de las crestas ampulares etc entonces bueno aquí vamos a profundizar más en la coclea en estas rampas aquí tenemos la rampa la escala vestibular aquí está la escala timpánica y luego tenemos la escala media la escala coclear esta sería la región medial y esta sería la región lateral hacia la región lateral identificamos una estructura que es una especie de epitelio vascularizado muy específico que recibe el nombre de estría vascular la estría vascular es el lugar donde se da principalmente en la formación de líquido endolinfático líquido endolinfático aquí tenemos el órgano espiral o el órgano de corte que va a tener ciertas características hacia la parte más interna cerca donde se unen estas dos capas o estas dos membranas se va a encontrar un extremo que recibe el nombre de limbo ok el limbo espiral que es la porción más estrecha y más medial de la rampa media y en esta zona se identifican una serie de células que se llaman células interdentales que sintetizan esta membranita que vemos acá que recibe el nombre de membrana tectorial la membrana tectorial se encuentra en contacto con los pelitos de las células pilosas del órgano de corte si nosotros agarramos la copia y la estiramos tiene este esquema más o menos ¿verdad? vean ustedes que más o menos de aquí del oído externo viene el sonido llega a la membrana timpánica lo transforma ese sonido en vibraciones luego pasa por los huececitos que dijimos que lo amplificaban y luego llega a la ventana oval en la ventana oval entra directamente hacia vean ustedes este espacio que es el espacio de la rampa vestibular y aquí dependiendo la intensidad del sonido vean ustedes que puede viajar a cualquier segmento de este conducto coclear o de esta rampa media y pues aquí va a ser determinado o percibido por las células del órgano de corte entonces puede llegar incluso hasta la parte más final vean ustedes aquí en esta región que recibe el nombre de helicotrema el helicotrema entonces es el vértice de la de esta estructura coclear y es en esta zona donde se van a fusionar o se van a unir la rampa vestibular que sería esta de acá y la rampa timpánica que es esta de acá que posteriormente la rampa timpánica viene a terminar hacia esta región que se llama ventana redonda entonces de esta manera es como quedan expuestas las dos ventanas la ventana oval y la ventana redonda entonces si el sonido bueno más adelante vamos a ver que dependiendo de los tipos de sonidos pueden incluso llegar hasta el helicotrema y viajar aquí posteriormente al conducto coclear y aquí puede detectarse la información ¿verdad? y posteriormente está a ser llevada al nervio coclear entonces esto es muy importante cómo está constituido y cuáles son los límites de esta rampa media ven ustedes que la rampa media tiene un límite superior el límite superior es esta membrana de acá que recibe el nombre de membrana de Reysen la membrana de Reysen a su vez está constituida por dos capas de células aplanadas una que está revistiendo la rampa media y la otra que está revistiendo la rampa vestibular o esta escala vestibular ¿no? entre ellas dos hay una lámina basada fusionada ¿verdad? que bueno pues es una membrana sumamente delgada y que se encarga de formar una membrana limitante debido a que las células epiteliales que encontramos a este nivel están unidas exclusivamente por uniones estrechas ¿ok? estas uniones estrechas recuerden que son uniones en soldadura ¿verdad? que se cargan de cerrar o de sellar el contenido entre estas dos rampas ¿no? entonces este sería el límite superior de la rampa media ¿ok? el límite inferior o el piso es esta membrana que encontramos a este nivel que se llama membrana vacilar ¿ok? la membrana vacilar a su vez va a estar dividida en dos zonas una zona más arqueada que es la zona que va a encargarse de básicamente de sostener el órgano de corti que es prácticamente la zona más grande ¿verdad? y luego bueno esta más o menos sería la mitad por decirlo así medial que está más orientada hacia el modiolo ¿ok? y luego tenemos otra porción que se llama porción pectinada que es donde encontramos una mayor un tanto más fibrosa y que tiene mayor cantidad de fibroblastos ¿verdad? a este nivel más o menos y que posteriormente se va a continuar con los ligamentos espirales y luego este ligamento espiral se va a continuar con la estría vascular entonces ahí lo vemos ¿verdad? la membrana vacilar que es la base ¿verdad? o la parte inferior o el piso de la rampa media la membrana de Reis dijimos que era el techo y luego tenemos la porción lateral que ya la mencionamos que es la estría vascular la estría vascular recuerden de que es aquí donde se identifican muchas células que se encargan de producir el endolinfa que es el contenido básicamente de la rampa media y pues tenemos tres tipos de células se hablan de unas células que se llaman células marginales otras células basales y células intermedias estas últimas dos me refiero a las células basales y las células intermedias pues son células que tienen tensión un poco más clara debido a que tienen pocas mitocontes ¿verdad? pues no no tienen funciones tan básicas las células basales están hacia la parte más externa ¿ok? pero también forman prolongaciones para rodear una especie de vasos sanguíneos y esto quiero que lo rodeen por favor que lo que lo subrayen ¿verdad? para rodear estos vasos sanguíneos que forman unos capilares intraepiteliales ¿ok? entonces estos capilares intraepiteliales van a estar rodeados por células basales células intermedias y células marginales que serían el tercer tipo de células que en este caso las células marginales están más hacia la parte superficial de esta rampa media ¿verdad? vean ustedes de que estas células marginales como tienen un poquito más mayor cantidad de mitocondrias y de microvelocidades tienen tendencia a verse un poco más oscuras ¿ok? pues entonces el citoplasma es un poco más denso por eso ¿verdad? y entonces tiene mayor cantidad de vesículas y entonces se encarga de aumentar el flujo de potasio ¿verdad? para producir un endolinfa que tiene mayor cantidad de concentraciones de potasio entonces estos son los límites básicos de la rampa media hacia la parte medial ya dijimos orientado hacia el modiolo tenemos luego ¿verdad? esta protuberancia que está aquí obviamente esta protuberancia es el limbo ya dijimos que el limbo espiral está constituido por muchas células las más importantes son las células interdentales que se encargan de sintetizar esta membrana que está aquí que es la membrana ¿verdad? vector ¿verdad? ahí está entonces el ángulo del limbo ¿verdad? el ligamento espiral que es el área que une en ustedes la estría vascular con la membrana vacilar entonces luego hablamos del órgano de corte que ya dijimos que se encontraba dentro de esta de esta rampa media y es pues básicamente la organización de este epitelio sensitivo de la cóclea y va a estar constituido pues básicamente por grupos celulares y vamos a mencionar algunos de ellos pues se habla de las células pilosas internas y externas en esta ocasión no tienen sinocilios sino que lo único que tienen son estereocilios que eran forma de pelos y vamos a ver de qué va a estar constituido por dos grupos celulares hay unas células que se llaman células pilosas internas y otras se llaman células pilosas externas las células pilosas internas están formando básicamente una línea nada más una línea de células verdad que van una tras otra por eso se llaman en una sola hilera que van desde la base hasta el vértice de la cóclea y más o menos se han contado unas 3500 células usualmente son células un poquito más cortas y pues que ya vamos a ver que están relacionadas hacia la parte más interna del órgano de corte por eso su nombre y luego las células pilosas externas que en este caso hablamos de tres hileras de células paralelas incluso algunos libros pueden hablar de que son cuatro hileras de estas células verdad y que también van a tener características muy similares a las internas el siguiente grupo de células pues son las células de sostén que obviamente hay muchas células de sostén a nivel del órgano de corte y las vamos a ir mencionando hablamos también de la membrana tectorial que ya dijimos que es procedente de la lingua espiral y se forman unas especies de túneles este se llama túnel interno pero también existe otro túnel que se llama espacio de nube que también está comunicado muy cerca del túnel interno y pues este túnel interno va a estar dividido por otras células de sostén que reciben el nombre de células pilares y esas son células pilares internas y externas y aquí lo vemos más claro vamos a ir viendo cada una de estas estructuras de estas células aquí vemos vamos a empezar por las células sensoriales y hablamos de las células pilosas internas esta dijimos que era una sola capa una sola hilera de células esta célula de acá está al lado de otra y así se van disponiendo en sentido longitudinal de esta manera aquí van las células una tras otra en una sola hilera entonces estas células células pilosas internas son cortas y tienen núcleos centrales muchas pitocondrias hay un abundante sistema endomembronal tiene pues microtúbulos basales y está en contacto con una célula de sostén que recibe el nombre de célula falángica interna esta célula falángica interna que usualmente es una célula un poquito más corta que se encarga de sostener las células pilosas internas estas células tienen aproximadamente entre 50 y 60 estelocilios que aquí a nivel de lápices se van a disponer más o menos en forma de V y que van a estar en contacto con la membrana textorial que es procedente obviamente de la lingua espiral luego tenemos las células pilosas externas que son estas de acá aquí se mira que hay tres hileras de células esta sería la primera la segunda y la tercera aquí lo vemos primera segunda y tercera y se vean así en forma de hilera a través de toda la cóclea estas células pues son un poco similares a las células pilosas internas usualmente tienen núcleos que tienen tendencia a estar un poquito más basal si los comparamos con los núcleos más mediales de las células pilosas internas también tienen todo este sistema endomembranal muy bien desarrollado también tienen mitocondrias tienen una corteza celular muy muy marcada con actina incluso forma placas cuticulares aquí a nivel apical que también evitan de que estos estereocidios bajen al movimiento al momento de que hayan movimientos a nivel de la membrana textorial y bueno están suspendidas por otras células de sostén que son estas grises como cafecitas que tenemos que trabajo que se llaman células falángicas externas o también conocidas como el nombre de células de deiter estas células pues básicamente son células de sostén estas células pues van a estar conectadas de alguna forma con las fibras nerviosas en ustedes de el nervio coclear que van a hacer sinapsis en las porciones laterales y que posteriormente van a llegar hacia las regiones basales para formar el nervio coclear aquí las vemos aquí se mira cómo van saliendo estas fibras nerviosas y bueno todas las células de sostén ya dimensionamos las células falángicas externas células falángicas internas las células falángicas externas tienen una región apical en forma más o menos de copa así y porque tienen forma de copa es que permiten entonces que las células pilosas externas pues se puedan introducir entre ellas tienen una especie de prolongación falángica que es esta que vemos acá estas prolongaciones falángicas son importantes porque se extienden desde la región más reticular basal hacia prácticamente la parte superior de la célula y tienen contacto con la porción basal y la porción lateral incluso esta tiene contacto con estas dos células y estas están constituidas básicamente por microtúbulos y microfilamentos y aquí en este momento vean ustedes de que estas células las células falángicas externas tienen contacto con este espacio de acá que es un espacio de nube que obviamente va a estar en relación con el siguiente espacio que es este de acá que se llama túnel interno el túnel interno se forma entre las células pilares internas y células pilares externas permite también flujo de líquidos a través del órgano de corte y bueno existen otros grupos de células hablamos de células de Hensen de Claudio y células de Boschor que en este caso pues las vamos a mencionar un poquito más adelante entonces estas células de sostén mantienen a estas células pilosas para que mantengan contacto con obviamente con la membrana pectorial esta es más o menos la estructura de estos pelos de estas células pilosas a nivel del oído interno vean que tienen ejes paralelos de actina que esto ya lo hemos mencionado anteriormente tienen siempre las MED verdad que en este caso son canales de calcio pero aparte de eso tienen muchos canales de potasio verdad que son canales de obviamente relacionados a flujo mecánico luego tenemos a unos grupos de enlaces verdad interciliares pues que tienen muchas proteínas entre ellas le habíamos mencionado caderinas pero también se incluye la niocina de tipo 7A que es un ejemplo nada más y bueno la caderina 23 que es un enlace interciliar de punta a extremo lateral con el otro estereocilio recuerden que los movimientos en estas moléculas perdón en estos pelos o en estos estereocilios también permiten la apertura de estos canales que hacen que entre calcio y al entrar calcio o al entrar otras moléculas verdad potasio por ejemplo hacen que pues se causen fenómenos de despolarización y envían su información hacia las fibras nerviosas la guirlina es la proteína formadora del andamiaje terminal de estas proteínas de en este caso de la actina la actina F que la vemos claramente y bueno otras proteínas que no vamos a profundizar bueno las otras células ya hemos mencionado las células pilares que forman el túnel interno y las células falángicas que se encargan de sostener a estas células pilosas las células de Deiter que ya las mencionamos las células falángicas y las células pilares externas y células pilares internas en las otras células de soporte se habla por ejemplo de las células de Claudio que en este caso son células cubóides estas células un poquito más bueno tienen tendencia a verse un poquito más características porque son la continuación básicamente lo vemos de ¿cómo se llama? de la estría vascular ¿verdad? aquí tenemos el ligamento espiral y aquí tenemos como continúan estas células de Claudio procedentes más o menos de esta estría vascular estas células de Claudio usualmente se ven como células cuboides y se encuentran pues obviamente en el suelo del surco espiral externo por fuera del órgano de corte o sea que están hacia la parte más externa y básicamente la función de estas células es que se encargan de soportar a las células de Hensen que son estas de acá las células de Hensen entonces son células de soporte de la cara externa del órgano de corte que es en este caso de acá y luego tenemos por último estas células de Boucher que son estas que están más acá abajo más cercanas a la región fibrosa de la membrana vacilar en la cual estas células pues tienen se ha visto que tienen grandes cantidades de una enzima que se llama óxido nítrico sintetasa así como de una calmodulina que ayuda a detectar y a controlar las concentraciones de calcio a nivel de líquido de lindolinfático ¿verdad? para obviamente estos fenómenos de despolarización que se van a dar a nivel de las células ¿verdad? las células de Hensen son usualmente células altas ¿verdad? y las células de Boucher usualmente son células cúbicas bajas ¿verdad? o incluso pueden verse un poco más poliédricas ¿no? Bueno la membrana tectorial ya dijimos que era sintetizada a partir de las células interventales ¿verdad? que sintetizan aquí la vemos a través del limbo espiral la que esta es la porción más medial de esta rampa media donde se va a formar esta especie de matriz gelatinosa en la cual va a estar constituida por muchos componentes glucoproteicos se habla de que esto pues va a llegar al órgano de corte como tal a las células pilosas para entrar en contacto con los pelos y así al ocurrir movimientos en este limbo pues de generar ¿no? estos estímulos nerviosos a nivel de las células pilosas entonces esta membrana es una membrana acelular completamente gelatinosa que va a estar constituida básicamente por protilucanos así como colágeno principalmente colágeno tipo 2 ojo este colágeno tipo 2 recuerden que no era tan común que únicamente lo encontrábamos en el cartílago pero aquí lo podemos identificar también en la membrana tectorial ¿no? y encontramos otras glucoproteínas que en este caso son glucoproteínas adherentes que son conocidas con el nombre de tectorinas alfa y delta bueno bueno cuando la membrana vacilar y el órgano de cortis se desplazan entonces los estereocilios golpean la membrana tectorial y así se produce la despolarización de las células pilosas ¿no? esta es más o menos una disposición de cómo se ven las células pilosas internas introduciendo sus pelos aquí en esta membrana ¿verdad? de una manera transversal aquí vemos las fibras de colágeno y el resto de fibras que forman esta membrana tectorial en relación a las fibras de colágeno y a los pelos de la membrana perdón y a los pelos de las células pilosas y bueno esto es lo que hemos mencionado aquí tenemos el imbo aquí tenemos la membrana tectorial aquí tenemos las células pilosas internas células pilosas externas aquí tenemos el túnel interno aquí está este sería el canal de verdad el canal de Noel y bueno aquí sería la membrana vacilar aquí estaría la membrana de Reisner aquí está la membrana tectorial aquí vemos el túnel bueno lo llaman túnel de corte justo entre las dos células pilosas ¿verdad? pilares células pilares y aquí está nuevamente solo para que identifiquemos cómo estas células se encuentran suspendidas aquí vemos la prolongación falangica verdad que ya se las mencioné aquí se encarga de adherir las placas cuticulares de las células pilosas y formando aquí el túnel interno de las células pilares esta microscopía electrónica aquí vemos claramente la membrana tectorial aquí está bueno la célula pilar interna y aquí están las externas aquí hay algunas células de Henson bueno el ganglia espiral es el que está localizado en el modiolo es el que donde se encuentran los núcleos de las células de estas fibras nerviosas que traen la información desde el órgano de corti vamos a ver que tiene dos tipos de neuronas todas son sensitivas bipolares hay unas tipo 1 que representan entre un 90 y un 95% de estas células que permiten la sinapsis con las células pilosas internas y solamente entre el 5 al 10% está constituido por células bipolares de tipo 2 que en este caso hacen sinapsis con las células pilosas externas entonces con esto concluimos que la mayor parte de la información es captada por las células pilosas internas a pesar que solamente es una verdad hilera de células las ramas entonces de estos axones entonces van a formar las neuronas en este caso las ramas del nervio coclear del nervio vestíbulo coclear histológicamente estas células recuerden que son células ganglionares células nerviosas normales que forman un cambio como ya lo hemos visto en las cuales se identifican por ejemplo células de Schwann que van a rodear específicamente las células en las cuales se van a identificar una dendrita y un axón que eso es básicamente el tejido neural la estría vascular es este epitelio que identificamos hacia la parte más externa de esta rampa media recuerden de que vamos a identificar estos capilares que son capilares intraepiteliales estos capilares intraepiteliales mantienen el flujo constante de sangre a este estereo vascular y permiten la salida de plasma para formar el líquido endolinfático ya dijimos que había tres tipos de células las células marginales células basales células intermedias recuerden eso aquí lo vemos mejor vemos muy muy claras las células marginales aquí hacia la periferia aquí vemos células basales y vemos aquí algunas células intermedias la función de las células intermedias todavía desconocida las células basales simplemente se encargan de separar el ligamento espiral que se encuentra hacia la parte más externa y las células marginales se encargan básicamente de la síntesis propiamente dicha de endolinfa bueno el proceso de la audición depende de varios factores que van a favorecer este proceso la elevada concentración de potasio a nivel de endolinfa que obviamente va a marcar una diferencia muy importante para que se pueda generar este potencial eléctrico y el otro es el desplazamiento de líquido a nivel de la rampa timpánica que esto va a inducir movimientos de la membrana basilar que genera despolarización de los estereocilios los canales iónicos a nivel de los estereocilios permiten la entrada de potasio que causa despolarización y de esta manera aumenta el flujo de calcio a la región basal de las células espilosas para que se pueda liberar por exocitosis los neurotransmisores y que esto llegue a las fibras nerviosas de la sinapsis de los bucles y esto se ha llevado posteriormente hacia los nervios sensitivos en este caso al gallo espiral entonces dependiendo la frecuencia del sonido vean ustedes de que por ejemplo si el sonido tiene un sonido de baja frecuencia usualmente el impulso de las vibraciones van a viajar a través de obviamente de la rampa vestibular a través del perilinfa incluso pueden llegar al helicotrema y girar hacia la rampa timpánica y aquí causa movimiento a nivel del órgano de corti que este órgano de corti entonces pues permita la despolarización de sus células pilosas si los sonidos tienen una frecuencia mediana por decirlo así estas vibraciones van a viajar siempre a través de la rampa vestibular y posteriormente estas van a tener contacto con la membrana o con el laberinto membranoso el órgano de corti va a despolarizar sus células pilosas y pues estas van a enviar su impulso nervioso y si las frecuencias son sumamente altas pues vean ustedes que no van a viajar tan lejos lo que se van a quedar acá y pues a este nivel van a causar despolarización de las del órgano de corti de las células pilosas y pues ahí van a causar la liberación ¿verdad? hacia las fibras aferentes del nervio coclear bueno esto de aquí pues ya lo hemos mencionado ¿verdad? que el estribo se encarga de producir ondas a nivel de líquido perilinfático y esta pues posteriormente estas ondas son captadas por los mecanorreceptores de las células pilosas y ahí van a desencadenar despolarización o en algunos casos hiperpolarización dependiendo ¿verdad? y pues se va a liberar el neurotransmisor para que esto llegue hacia el nervio coclear ¿no? bueno estas son algunas características ¿verdad? de la función del órgano de corte esto básicamente es la diferencia entre los potenciales que pueden haber ¿verdad? entre por ejemplo el entolinfa y el perilinfa ¿verdad? más o menos se habla de 40 mil voltios ¿verdad? no voy a entrar en estos detalles ustedes lo pueden leer posteriormente con esto entonces terminamos el tema del oído esto trataré de hacer un poquito hincapié en la parte de la función porque no sabemos cómo les pueden poner las preguntas de oído espero que no sean pues tan específicas y pues espero que hayan entendido lo que más me interesa es de que ustedes entiendan cómo está organizado el oído cómo están organizadas las funciones del oído según la anatomía y según la histología y cómo ocurren estos procesos de 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 conversión de estos estímulos externos como por ejemplo el sonido ¿verdad? o los movimientos de la cabeza de cómo todo esto posteriormente va a ser llevado a el cerebro para que esto sea integrado y pues exista una una integración de todos estos estas 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 sensaciones ¿no? bueno entonces con esto terminamos la última clase no sé si tienen dudas comentarios preguntas si tienen algo que aportar pues lo pueden hacer ¿verdad? sea por vía mensaje o me lo mandan a través de de la plataforma nos vemos en los siguientes las siguientes actividades que vamos a tener durante estos días hasta luego que vamos a tener la próxima clase